Otoño de 1941 al oeste de Smolensk, escuela número 4. Alga Kurov, el frente occidental ha sido derrotado. Nuestras tropas están a 100 kilómetros de Zepetesburgo. La cantidad de prisioneros asciende a cientos de miles. General, usted es inteligente, se ha graduado en la academia del cuartel general. Comprende que es el fin. No conoce bien la historia. Retrocedimos primero, pero luego tomamos café en París. Muy bien, mire aquí. No somos franceses, general. Y usted no es Kudosaf. Aquí está el ejército que usted abandonó. Siéntese, lo haré de otra forma. El ejército que no pudo salvar a su general está casi en una bolsa. Sus días están contados. Cualquier día de estos, nuestras unidades de infantería llegarán y cerraremos el círculo aquí y aquí. General, es una tontería desafiar nuestra fuerza y evidente victoria. Fuerza, ¿dices? ¡Tú! ¡Levántalo! ¡Tú! ¡Oficial! ¡Hemos venido por el general ruso! ¡Sígame, capitán! Llame a Alcera Harrell Y que traiga consigo todo lo necesario ¡Lo siento por usted, general! Comandante Mayor ha llegado un oficial para acompañar al prisionero a Berlín. ¿Ya? ¿Por qué tan temprano? Que pase Sí, señor Capitán Wiesmuller de Berlín Vengo para acompañar a este prisionero Lo sé Iremos juntos No tengo ninguna instrucción al respecto Yo soy la instrucción Le juego que me disculpe, pero en este asunto solo cumplo órdenes del general Canaris Déjeme ver su carta de presentación Cállese, camarada alemán No se preocupe, no lo necesitamos Señor general mayor Capitán Suslov, inteligencia del ejército Soviético Hmm No se preocupe, no lo necesitamos ¡Gracias! Se llama Chima Iremos despacio hasta la hora Entendido ¿Qué sucede? El maldito bigote se está despegando Vamos Timoka No los dejes escapar ¡Son sabotadores! ¡Deténgase! ¡Maldita sea! ¿Dónde están? ¿Qué ha sucedido? ¡Tras ellos, idiota! ¡Gracias! 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 Vamos Timoka ¡Más rápido! Es un camino difícil, capitán. Esos bastardos nos están siguiendo. Capitán, corra. Timuca y yo lo cubriremos. Nos iremos todos juntos. No lo haremos, Valentín. Los alemanes no nos dejarán en paz. Salva al general. Timuca, yo iré primero. Sígueme. Ahora les enseñaré, bastardos. ¡Bastados! ¡Vamos! ¡Dos, dos! ¡Bastados, malditos alemanes! ¡Bastados! ¡Bastados, malditos alemanes! ¡Bastados, malditos alemanes! ¡Bastados, malditos alemanes! ¡Umdreen! ¡Teufel! ¡Datingan el fuego! ¡Siganme todos! Camarada general, por favor, más rápido Maldita sea, veo mariposas revoloteando ¿Una contusión? Sí Vamos, ya estamos cerca Nos veremos con el abuelo en la cabaña ¿Qué abuelo? Nuestro abuelo es un guía en mi mano derecha No hay nadie como él Y puede llevar un pelotón entero ante las narices de los alemanes No necesito un pelotón, sino un ejército Somos nosotros, abuelo Pensé que nuestro plan había fracasado ¿Es este el famoso abuelo? Sí, sí, señor general Véanse Iván, encantado de conocerte ¿Dónde están los muchachos? Cubriendo nuestra retirada Entiendo Iré a ver cómo está todo Debemos retroceder hasta los nuestros Ya ha estudiado un camino y llegaremos rápido Todo estará bien, Valentín Mire, capitán Yo le debo el favor Nunca lo olvidaré mientras vivo Me diste la oportunidad de sacar a mi ejército fuera del cerco Lo entiendo, pero debo acompañarlo hasta Moscú Recibí una orden No interrumpas No interrumpas Ese tonto Me enseñó un mapa operativo Hay formas de escapar Las hay Tengo un solo día para hacerlo Entiendes, uno solo Hay gente aquí Muchos están heridos Debo sacarlos de aquí Vas a decirle a tus jefes Que te ordené que vuelvas solo Sin mí Diles que es una orden de tu superior Escribiré una orden para ti Un documento oficial ¿Hay trato? Hay trato Bien Él pelea Está borracho Completamente borracho ¿Usted intentó traerlo por la fuerza? Sí, mayor general Bueno, ¿puedo irse? Sí, señor ¿Por qué sus laus se permite comportarse así? Ha perdido a dos de sus mejores soldados detrás de la línea del frente Y la información que reunió le permitió al general Kurob Llevar a su ejército fuera del cerco Lo sé Sin embargo, la disciplina debe cumplirse, coronel Es un ejército y no un revoltijo Sí, señor Kurob firmó para que Suslob recibiera la medalla de la estrella roja Bueno, me quedaré con ese documento, luego ya veremos Sí, señor Aún así, camarada general Suslob es el mejor Bueno, señor general mayor Espero que me disculpa Suslo, ¿verdad? Sí, señor Suslo Valentín Suslo Ellos son mis amigos Sasca, Lepritsi, Taylo y Timoka Subotín Llevábamos juntos desde España Conmemoremos a sus amigos, capitán Alabado sean y en paz descansen Deje de beber Suslo Nuestro almacén de combustible es este Se encuentra aquí en la retaguardia del enemigo Los minadores no tuvieron tiempo de volarlo Es un almacén grande El más grande del distrito Según nuestros datos de inteligencia Allí almacenan grandes volúmenes de combustible Para las tropas de tanques que van a avanzar hacia Moscú Nuestra tarea Consiste en frustrar los planes de los alemanes Me imagino lo bien que lo están protegiendo No puedo imaginarlo Dos ataques aéreos sin resultado El fuego antiaéreo es tan denso que nuestros bombarderos no pueden atravesarlo El almacén debe explotar a toda costa La operación recibió el nombre en clave de tifón La operación en todo el área central del frente Puede depender de cuán exitosas sean sus acciones ¿Comprende su responsabilidad? Sí, señor, lo entiendo Capitán, su misión será controlada por el mismo cuartel general Reclutará personalmente a todas las personas que usted necesite No necesito mucho Un operador de radio, un zapador y un francotirador Y ya tengo al abuelo Es suficiente Llame al siguiente Sí, señor A ver No encontré a Rugar Hemos entrevistado a 20 personas ¿Qué opinas? Ah, dudas comunes No hay talentosos entre ellos Timoka era talentoso Disculpen Acabo de enterarme ¿Puede intentarlo? ¿Quién es usted? Operadora de radio Soldado Mostovaya Dime algo, hija ¿Cómo llevas la radio? En mi espalda ¿Y la batería de repuesto? ¿Batería de repuesto? Necesito un compañero Ya veo Retírese Camarada, capitán Que se retire, le dije Espera, espera, hija Que lo intente Solo por curiosidad Ya dije que no me interesa, abuelo Inténtalo, hija Sin miedo ¿Cuál es tu nombre? Harina Bonito nombre Puedo hacerlo con mi mano izquierda Si la derecha está herida También puedo cambiar de estilo Abuelo, se necesita un zapador Que huela la mina en la tierra Como un perro ¿Y estos? El primero falló dos minas El segundo No vio una Y el tercero Explotó de inmediato ¿Y qué me dices de este? Ya lo veremos Escondió un elemento secreto Y nadie lo encontró de una vez Hasta ahora Soldado, acérquese Capitán, la tarea ha sido cumplida Seis minas enemigas Fueron desactivadas Preséntese Soldado, Skorik Muy bien, Skorik No está mal ¿Quién es el tercero? Detengan el fuego Alexander Besny Carguen las armas Atención Soldado Besny Sí Acércate, hijo Apúrate El soldado Besny Ha llegado a su orden ¿Cuánto llevas en el frente? Desde julio, capitán ¿Es un musero alemán? Sí, señor Es un trofeo ¿Por qué ni una mosca? ¿No has matado A ningún alemán aún? Es un arma nueva No he tenido tiempo aún Dígame, Besny ¿Va a ir a la retaguardia Del enemigo Con un arma cruda? Sí, señor Ya me acostumbré Todo el grupo Deberá adaptarse Unos a otros Capitán Besny Y yo Trabajamos juntos Desde la escuela De servicio de inteligencia ¿Y si los enviamos A cumplir la misión? Mientras el resto Toma el sol Ahora procederé A explicar la tarea En el tiempo asignado Para el entrenamiento Deberán alcanzar El máximo nivel De intercambiabilidad Para que En caso de que Alguno resulte herido El grupo no pierda Su capacidad de combate ¿Alguna pregunta? Sin preguntas Gírenle a la derecha Corran al punto De partida Pase ¿Qué tienes, Dieta? Mayor Tenemos los datos De identificación De los sabotadores Tenemos algo interesante Para usted ¿Qué es? Los nombres Los nombres De los sabotadores Señor ¿Los nombres? Sí, señor El departamento Extranjero De Abrum Informa Suslo Valentín Ivanovic Comandante Del grupo Conocido Por su lucha En España Los sabotadores Liquidados Son Subutín Timofey Y Nepritchitailo Alexander Eran sus subordinados Está bien Descanse Sí, señor Sujetos A liquidación Extremadamente Peligrosos Susloves ¿Ves? Besnin es el líder Del grupo Los alemanes Están por delante Preparen sus armas Soldado Besnin El enemigo Descubre su grupo Comienza el combate Apunta demasiado tiempo Soldado Besnin Besnin está muerto La soldado Mostovaya Toma el arma De Besnin Y dispara Con precisión A los bastardos Nazis Durante el combate Vemos No sería capaz De vengarse Del enemigo Por su compañero Que acaba de fallecer Aparta la pierna Aparta la pierna derecha A un lado Así Para que se ponga en línea Con el cañón Así Muy bien Mostovaya Agarra el arma Cómodamente Imagina que estás buceando Y aguantas la respiración Y ahora Pones el dedo Lentamente Lo sé No discutas Fuego ¡Oh! ¡Maldito sea! ¿Por qué se ríe Soldado? Está muerto Es un cadáver Levántense Vamos Corran alrededor Del polígono A este ritmo Los vas a matar Valentín Mejor yo Que los alemanes ¿Crees que los chicos Lo conseguirán? Después de tu entrenamiento Este trío Valdrá por un pelotón entero No Todavía son débiles Especialmente Mostovaya ¡Qué arrogancia! Apenas puede llevar Su radio Pero es una mujer Con carácter Una chica fogosa Basta abuelo Tú y tus tonterías La guerra está en marcha Y tú ¿Qué importa? La guerra es la guerra Pero no puedes luchar Contra la naturaleza humana Ay abuelo Mi único deseo Es traer vivos A esos mocosos Ay Vamos, hijo Adelante Amplíen paso Adelante Lo tengo ¿Me llamó coronel? Sí, Suslo ¿Su grupo está preparado Para la misión? El grupo se formó Por completo Estamos en entrenamiento Regular Todavía lejos De una intercambiabilidad Completa Todavía están lejos No tenemos tiempo ¿Puedes prepararlos En tres días? Pero, coronel Tres días No puedo darte más Llevarás a cabo La operación de formación Y avisarás Cuando estén listos Para empezar ¿Alguna pregunta? Señor coronel Si no hay preguntas Retírese General Mayor General Mayor Llegó un paquete Desde Berlín General Mayor General Mayor ¿Se puede saber Por qué demonios Que le das Conunciar por Durante el salón? Ha llegado Un paquete Desde Berlín Día de traje Recuerda que le dije Que pronto estaremos En la vanguardia Y que seremos los primeros A entrar en Moscú Con nuestras valientes tropas Si señor ¿Nos envían al frente? No maldita sea Nos envían a un pueblo lejano Para vigilar unos almacenes Y atrapar a unos Saboteadores ¿Es por el fracaso Del general ruso? ¿Se ha convertido En una columna De sal teniente? Empaque sus cosas Si señor No puedo decir Que hayamos completado La preparación De batalla Pero ni la patria Ni el mandamiento Pueden esperar más Pronto nos desplazaremos Al frente De la línea de fuego Por lo tanto En este último entrenamiento Estaremos en condiciones Eso es Como ratones Adelante soldados Síganme muchachos Más alto Wesley Ahora tú hijo Adelante Eso es Eso es ¿Estás herido? Estoy bien Maldita sea ¿Serán los alemanes? Maldición Que ninguno se disperse Amplíen el paso ¡Ponen! ¡Alto! Parece que los saboteadores nazis Están en los almacenes ¿Saboteadores? ¿Está usted seguro? ¿Dónde están? Allí detrás del bosque ¡Giren a la derecha! ¡Hacia adelante! Chicos ¿Están listos? Sí señor Debes actuar rápido Cada segundo es especial ¡Fuego! ¡Agáchense muchachos! ¡Que el maldito sea! ¡Tú! ¡Acuéntate! ¡Vamos tumbados! Abuelo ¿Qué sucede? Una bala me alcanzó Ahí están teniente Uno está herido Dame eso ¿Por qué no te quedas quietecito? ¡Qué puntería! ¿Dónde se metieron? ¡Ten cuidado! Ayúdalo Vamos Preparen el primer quirófano ¿Cómo está? Perdón ¿Quién? Mi abuelo ¿Su abuelo? No lo sé Briance Me prometió que me lo diría Después de la cirugía ¿Cuándo podré llevármelo? Briance No podrá llevárselo pronto La herida es grave La bala impactó A un centímetro De la columna vertebral Su lucha ha terminado A él lleva Lo segundo quirófano Sí Doctor ¿Comprende usted Que no puedo prescindir de él? ¿Entiendes eso Maldito charlatán ¿Lo entiendes? Necesito al... ¡No! ¡No! ¡Fuera de aquí! Demuestre su fuerza en el frente Váyase comandante Lo siento Me sobrepasé Mis nervios están al límite Está bien querido Eso sucede Y estos Póngalos aquí ¿Y ella es la guía? Sí Ella es Serafima Una gran guía Conoce muy bien Esa localidad Además solía trabajar En el almacén De combustibles Que es nuestro adjetivo Y también habla alemán ¿Se burla de mí Señor coronel? ¿Eh? Serafima Siéntese por favor Suslo Elija las palabras Con cuidado O puedo olvidar Que es un héroe Es una gran chica Que es lo que no le gusta Esto es lo que no me gusta Tengo un grupo de exploración No un instituto Para doncellas Tu operadora de radio También es mujer Ella lleva ya dos meses En el ejército Y esta es solo Una civil mimada No soy una civil mimada Capitán Su padre Era inspector forestal Él sí Pero ella no Señor coronel Negativo No tengo ninguna otra guía Señor Suslo Y no la voy a tener Así que considera Que ya se conocieron Y ahora vamos a discutir Los detalles De la operación El desembarco Está previsto Para mañana A las 18 a 40 kilómetros Del objetivo Para que las unidades Antiaéreas alemanas No los detecten Tendrán 5 horas Para hacer una marcha rápida Después de llegar al lugar Se encontrarán Con nuestro residente Él los ayudará Y por la noche Desviaremos La atención De los alemanes Con un falso desembarco Al otro lado del almacén No te quedes atrás Serafima ¿Estamos lejos del pueblo? A 15 kilómetros Y vamos por la carretera ¿Iremos por ese camino? No Les mostraré un atajo Por el bosque Arilla Levántate No te vayas a perder Guía Capitán Mejor controle A sus soldados Para que ellos No se pierdan Combatientes Vayan más rápido Son demasiado lentos Mayor Esta noche Los paraquilistas rusos Han aterrizado Junto al almacén Dieter Necesitaré mapas detallados De esta área Y el alcalde local Sí, mi general Mayor ¿Los sabotadores Pueden capturados? Creo que podemos decir que sí Expresate más claramente, Dieter Ahora los verás Los mismos, general Deben estar probando Las capacidades De protección Del objetivo No es una mala idea Con sentido del humor Tal vez fue una maniobra De distracción Y el verdadero grupo Atrizó en otro lugar Debemos revisar Todo el bosque Saragel Ayúdale ¿Estamos lejos Del almacén, Serafima? Dos horas a pie Muy bien Besnin, ¿recuerdas La contraseña? Sí, señor Vine de parte De su amiga Con un tarro de mermelada La respuesta es Pensé que mi amiga Había muerto Ve y mira Qué está sucediendo Su nombre es Potado Ajá ¿Qué está sucediendo? No es un tarro de mermelada 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 Manos arriba ¿Le interesan las bicicletas? Yo Yo vine de parte de su amiga Con un tarro de mermelada Creía que mi amiga Había muerto Eres muy ruidoso al caminar, chico Tus botas crujen tanto Que si te escucha Desde el otro lado del pueblo ¿Y esa mermelada? La seguridad allí es perfecta No importa lo que pensemos de ellos Los alemanes saben hacer su trabajo Casi no tienen puntos débiles Sin embargo, he encontrado algunos Aquí, a 10 metros del perímetro Está la zona de carga Si no han cambiado nada, por supuesto ¿Cómo pudo dibujar un mapa tan detallado? Cumplo con mi servicio oficial para ellos Ando en bicicleta Y hago los recados del jefe En caso de preguntas Les muestro mis documentos Soy discapacitado de vista ¿Y aún así monta bicicleta? Esto es un regalo del médico Él me los dio Para no tropezar con hermosas señoritas Oh, eso es lo que me pareció que él dijo Como si los alemanes tuvieran chicas hermosas Este es el cronograma De los desplazamientos de los grupos de patrulla A lo largo del perímetro exterior ¿Podrán entenderlo? Memorícenlo todos Y aquí tienen un par de abrigos Los intercambié con un almacenista alemán Por una botella de vodka caseo A ver, ¿puede conseguirme un traje de oficial para mí? No lo prometo, pero lo intentaré Guárdalo tú A ver Estos son dos batch ¿Qué son? Identificadores de los soldados ¿Qué son? Dame los planos del pueblo Bien, entonces Cuéntenme, alcalde Nuestro pueblo consta con las 20 casas Los habitantes son en su mayoría Mujeres y ancianos Bueno, parece que no tenemos nada que hacer aquí durante el día Soldados, no tenemos tiempo de más Por lo tanto, comprobaremos los datos de Potab ahora mismo Para destruir ese almacén esta misma noche Skorik, acércate a mí Sí, señor Empezaremos por este lado No tiene que haber patrullas ahora en el perímetro exterior Serafima Observa atentamente qué es lo que ha cambiado desde la preguerra Skorik, tú investiga la situación Lo descubriremos Ustedes finjan ser una pareja que salió a dar un paseo ¿Alguna pregunta? Capitán, pero yo no sé hablar bien alemán No pasa nada, tu novia hablará bastante Vayan a cambiarse Frédéric, tú siempre con eso Míralos qué bien lo hacen Parecen un par de fascistas Lo importante es que no exageren con el amor ¿Quiénes son esos tipos? No debería haber nadie allí ¿Es una patrulla? Es una patrulla, de hecho Espera, espera, Zania No podemos hacer ruido aquí Y bueno, una pregunta Ustedes no saben O su comandante no les informó De que está prohibido acercarse al almacén a menos de 100 metros Sí, señor teniente Nos informaron de eso La culpa es nuestra Es que Frédéric Me acaba de pedir matrimonio Nos casaremos pronto ¿Ah, sí? Sí, y por eso perdimos un poco la cabeza Mis más sinceras felicitaciones, Frau Lang Su elegido es un tipo con muchísima suerte Aunque me gustaría saber ¿Qué es lo que diría el propio Frédéric para justificarse? Frédéric no es muy conversador, señor teniente Aunque esa no es una habilidad importante para un hombre ¿Verdad? ¿Quién sabe, Frau Lang? ¿Quién sabe? Podemos pasar No es posible No es posible Por desgracia Debo llevarlos a la oficina del comandante Para una revisión Eso es una regla No llevará mucho tiempo Así que les voy a suplicar Por favor Que suban al auto Señorita Por favor Frédéric, usted también A ver Lo sube en el auto ¿A dónde los llevan? Solo el diablo lo sabe Fíjense aquí Recuerden que nos reuniremos en este punto en tres horas Si algo va mal Beslin es el mayor En el peor de los casos Vayan con Potap Sí, señor ¿Y usted? Yo voy a correr un poco ¿Por qué te quedas quieta? ¡Vamos! Señorita La verdad es que No creo que sea romántico Caminar junto al alambre de púas Para una faulam Tan refinada Como usted ¿No cree? Hay osos en el bosque O eso dicen Y a los osos rusos No les gustamos Señor lugar teniente Tranquila Usted puede llamarme Uli Uli Sí, Uli ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Va a tener que disculparme Uli Parece que se ha olvidado De que me acabo de prometer No creo que nuestro amigo Frederick Tenga ningún inconveniente Con un poquito de coqueteo ¿Verdad amigo Frederick? Tiene usted un acento muy interesante Vengo de los estados bálticos ¿Los estados bálticos? ¿Y cómo solía llamarla su madre? ¿Gatito? ¿O tal vez osito? Sima ¿Cómo? Serafima ¿Qué te pasa? Una cosa es hacerlo Con un cuchillo de madera Y un maniquí Soy un zapador He matado a una persona Con un cuchillo No pasa nada Cálmate Oh maldita sea ¿Qué pasó aquí? Zuri ¿Por qué demonios disparaste? ¿Qué más podía hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? En silencio ¿Crees que los alemanes son sordos? ¿Quién mató a ese? Él fue Yo lo hice Muy bien Skorig Mata a todos así En silencio Con un cuchillo Salgamos de aquí Pronto habrá una multitud de fascistas Me arrollaron como una oruga Maldita sea Da gracias por estar vivo ¿Y de qué me sirve ahora? Una vida Serás dado de baja Del servicio militar Por motivos médicos Necesito ir con mis chicos Están allí con los alemanes Y yo aquí Como un castor Encerrado en un gallinero ¿Qué hace? No puede sentarse con esa herida Enfermera No quiero sentarme Necesito que me den la alta ¿De qué alta está hablando? Si no lo denunciaré Y será enviado a un tribunal ¿Funciona? Sí, señor Adelante Mayor Hay una señal Pero es débil ¿Podrá determinar la ubicación? La intentaremos Informa al segundo vehículo 382 Sí, señor Capitán Llegó una frecuencia 382 Trabajen en ella Sí, señor Maldita sea ¿Qué pasó? Me parece que se quemó ¿Lograste transmitir? Casi todo Pero solo una vez Empaca Nos vamos La señal desapareció, mayor ¿Alcanzaron a detectarla? Nein Señor coronel Señor coronel Tenemos un radiograma De Zuzlov ¿Dónde está la última frase? La conexión se interrumpió Atención Descanse Retírese Sí, señor Entonces ¿Qué tenemos? ¿Tuvimos que retirarnos Del objetivo? ¿Eso por qué? Parece que hubo Un intento fallido Ya debería haber explotado Dijiste que Zuzlov Valió un pelotón Lo dije ¿Entonces? No se puede explicar Todo en un mensaje Cifrado Lo intentarán De nuevo mañana ¿Y si vuelven A fracasar? Zuzlov No fallará Coronel Prepara un segundo grupo Pero general Prepáralo Te dije Si no consigue Ningún resultado pronto Les enviará refuerzos Tengo que informar Al comandante ¿Qué le voy a decir? Sí, señor Lo prepararemos Bueno Lo prepararé Para mañana A la noche Bien Lo siento Solo conseguí Un abrigo de teniente Así que felicidades Por el descenso No pasa nada No somos orgullosos Hay una cosa más Un mayor de haber Vino por aquí Su apellido es Comenz Comenzó a mover todo Habló conmigo Así que les recomiendo Que vayan con cuidado Comprendo Gracias Pero con cuidado Se nos hace difícil Siéntate Ahora escúchame Con atención Tu tarea va a ser Transmitir lo que te diré A quien yo te diga Y solamente a ellos Cada uno recibirá El mensaje correspondiente ¿Está claro? Lo está su excelencia Hay que hacerlo Con discreción Como por casualidad En una conversación común ¿Entendido? Claro que sí ¿Qué es lo que no hay Para entender? Aquí Las variantes De los textos Y estas Las personas Para transmitirles El mensaje Es una lista Muy larga Puede que no consiga Hablar con todos ellos Hasta la noche Trata de hacerlo A menos que quieras Estar también En esa lista Comprendido ¿Puedo irme? Vete Saragel Tal vez podamos Capurar a nuestros amigos Con carnada viva Como dicen los rusos Mayor Kunz Necesito conversar Con el jefe De la policía militar Por el asesinato De los soldados Del Reich Deben ser fusilados Sin embargo El señor comandante Les muestra Su humanidad Les permitiremos Empezar una nueva vida Para el beneficio De la gran Alemania Deben cumplir El orden En el campo En ese caso Tendrán una vida feliz Ven aquí Les repito El orden Y la disciplina Son su pase De al Reich Cualquier intento De abandonar El territorio Del campo Se castigará Con la muerte Colocic SEO Otra zola Que nos encontramos Un saludo De la muerte De la muerte La muerte Excelente. Esto servirá. Viene el comandante. El vehículo con el oficial estará aquí en unos cinco minutos. Maten al pasajero y yo al conductor y sin disparar. Adelante. ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Hay saboteadores ahí delante! ¡Deténganse, por favor! ¡Deténganse! ¿Qué pasó? Hay saboteadores por delante, teniente. Le voy a mostrar un desvío porque es peligroso y por ahí. ¿Quién es usted? Mi apellido es Wismuller. Le ruego, teniente, más rápido. Llegarán en cualquier momento. Qué bueno que los encontré, teniente. Sigue aquí a la derecha. Hay pozos por ahí. No tan rápido. Sí, mejor no hacer nada. Estamos atascados. Hay que empujar. Bueno, hagamos una cosa. Toma el volante, teniente. Vamos a empujar. Me las arreglaré yo mismo. El oficial es suyo. ¿Qué significa todo esto? ¿Quiénes son ustedes? Me sorprende, señor Weigel. Creía que ya se lo había dicho. Hay saboteadores por delante. Me las arreglaré yo mismo. Me las arreglaré yo mismo. Me las arreglaré yo mismo. ¡Eso! ¡Tú! Buenos días, vecino No tiene nada de buenos ¿Por qué no estás en el trabajo? No hago nada más que trabajar por el fujía Tengo una pausa para comer Muy bien, por eso te traje un premio Por tu buen servicio Y eso, tú desde cuando entregas dinero Uno entrega cosas mucho peores si le dan la orden Son 30 marcos Recibe el dinero y firma aquí Aquí, mire ¿Con qué firmo? Tengo un lápiz Está roto Espera, déjame A ver ¿Qué? ¿De dónde lo has sacado? El médico de la guarnición Me lo regaló Este es el almacén principal Para ingresar, se necesita un pase especial ¿Tienes uno así? Sí, lo tengo ¿Este? No, otro Con una franja roja Bueno, ya estamos terminando Solo falta volar este barril Y ya habremos acabado Tan que sean, caballero Está bien Aquí tienes Ajá Hace mucho frío Te apetece fumar ¿Me invitas? ¿Y tu tabaco? ¿Te lo fumaste todo? Está sobre la estufa No tengo ganas de volver Así eres, Potaf Fenezoso y tacaño Por eso, cualquier autoridad te golpearía Mírate tú mismo ¿No estás preocupado? Cuando estos sean expulsados Tendrás que responder por todo ¿Ah, sí? ¿Quién los expulsará? Ya están por llegar a Moscú No veo a esos expulsadores Ajá Bueno, bueno No, Potaf No tengo nada de miedo Yo sé adaptarme A cualquier tipo de autoridad Adiós Adiós Pronto los alemanes Se instalarán en tu casa ¿Qué alemanes? De un batallón especial Los alemanes se preocupan por su almacén Tan solo tienen una distracción allí Traerán francotiradores y ametralladores Adiós Adiós Le he contado todo Usted me prometió que me perdonaría la vida No se preocupe No se preocupe Si está tranquilo y se porta bien Tal vez pueda sobrevivir hasta la victoria Nuestra victoria Danke Yo solo soy el intendente Nunca he disparado a sus soldados Quiero que sepa Ayer mataron a cuatro oficiales de la Wehrmacht en el pueblo Y hoy los habitantes del pueblo fueron trasladados a un campo de concentración ¿Qué tipo de campo? ¿Para qué? Está en la estación Oficialmente son llevados allí para ser trasladados luego a Alemania ¿Es fiable esa información? La verdad es que no Sé con certeza Que el jefe de la estación no había asignado vagones Para este fin ¿Qué significa eso? Creo que Su gente será ejecutada El punto de traslado está lejos Junto a las últimas vías No hay muchos guardias allí Los alemanes no esperan por nosotros y eso es bueno Empezaremos al anochecer Skorig, nosotros mataremos al capitán Tú deberás apagar el reflector con un solo disparo ¿Podrás? Claro que sí, capitán Luego la ametralladora Será fácil No lo digas hasta cumplir Tendrás que llegar a ver el ametrallador sin luz Además los guardias junto a los vagones Seguro que irán a su rescate ¿Y la misión? Nadie ha cancelado ninguna misión Iremos al almacén tan pronto saquemos a la gente de allí ¿Y si pasa algo? ¿Quién no hará explotar? Los que sobrevivan Potá Debe Llegar en una hora Prometió traer tu radio Los comunicaremos con el centro Sí, señor Mosto, vaya Sígueme El resto esperen aquí Hay que llevarlos hasta aquí Los guiaré Yo mismo Hay un destacamento de guerrilla Aquí Hay como Una cantidad De 50 hombres Ya informé a su comandante Semsov Está un poco lejos Pero Espero que logren llegar Bien Bien potado Nos reuniremos a las 9 Como acordamos Allí estaré Por cierto El alcalde se acercó a mí Dijo Que una división adicional Llegaría pronto al pueblo Para reforzar la seguridad del almacén Eso ya no importa No creo que haya que vigilar mañana No creo que haya que vigilar la seguridad del almacén No creo que haya que vigilar la seguridad del almacén No creo que haya que vigilar la seguridad del almacén Todavía no El código es difícil Oh Qué sorpresa Un viejo conocido Despacio Walter Portad si no me equivoco Buenos días Mayor Sí El día es estupendo El tiempo es bueno ¿No lo cree? No me importa la belleza de los alrededores Mayor ¿Por qué? Tengo mucho trabajo Pavel Andrévich me hace trabajar mucho ¿En serio? ¿Y yo que pensaba que estaba saliendo a dar un paseo? Oh no Su jefe es una verdadera bestia Deje que lo lleve No Gracias Mayor Me las arreglaré yo mismo Sube al auto rápido Sin tonterías Capitán Le presento a Portad Nuestro operador de radio uso No me hagas pegar No me hagas pegar No me hagas pegar Solo puedes oírme a mí, a mi voz. Solo puedo escucharlo a usted y a su voz. Potaf, dígame el código de los mensajes de radio y su indicativo personal. No tengo códigos y no tengo distintivo de llamada. ¿Es usted operador de radio? No soy operador de radio. ¿Quién es el operador? Harina. ¿Quién es Harina? Una chica del destacamento. ¿De qué destacamento? El destacamento del Capitán Suslo. Quiero preguntarte, ¿al diablo con él, alemán, no quiere hablar con nosotros? ¿Dónde está Potaf? ¿Le habrá pasado algo? Puede haber sido así. Sin embargo, no podemos esperar más. ¿Ves, Nim? Sí. Disparas después de mi señal. Ve al punto de partida. Sí, señor. Mostovaya, Brislaya, actúen después de que matemos al ametrallador. Sconi, sígueme. Sí. 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 No. 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 Esわ迷í sí, no. Ah! No. Tens, Espere! Ah! No! ¿Es que todo? ¡Misling, maldito demonio! ¡Un momento, Capitán! ¡Un momento! ¡Tú chistes, un bófalo! ¿Qué pasó, francotirador? Capitán, no podía levantar la cabeza. Carguen a todos en el camión. Sí, señor. ¿Cómo te llamas, hijo? Eso no importa, padre. Dios te salve. Vengan todos aquí. Dispértense. Tomen una posición de defensa circular. No hay nadie, Capitán. Parece que se fuegan en nuestro camión, Teniente. Solo hay dos caminos que salen de la estación. Tenemos que seguirlos. He plantado minas en cinco puntos, Capitán. Sin embargo, son cargas pequeñas y no creo que maten a alguien. No pasa nada. Lo principal es ganar tiempo. Dispara al conductor. Sí, señor. No. 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 Pero... Toc, por favor, no. No. ¡A los pobres! ¡A los pobres! ¿Puedo llevarnos de vuelta a la almacén? Claro que puedo. Capitán, ¿qué está pasando? ¿Por qué no persiguen a los saboteadores? Han minado el bosque, General Mayor. ¿Y lo hicieron en 15 minutos? ¡Tonterías! ¡Continúen la persecución! Hay una ciénaga tanto a la derecha y a la izquierda de nosotros. No se congela ni en invierno. Solo podemos ir hacia adelante, como 10 kilómetros. Adelante, entonces. ¡Esperen! ¡Quietos todos! ¿Qué hay ahí, Capitán? Scoric, acércate. Pero con cuidado. ¿Es una mina? Sí, señor. Sí, señor. Hay otro más. ¿De dónde salió ese campo de minas? ¿De los alemanes? ¿De los alemanes? ¿De quién más? Escuchen, soldados. Atravesaremos el campo. Los alemanes seguro que no vendrán aquí. Con mucho cuidado, paso a paso. Capitán, deberíamos informar al cuartel general que no llegaremos a tiempo al objetivo. Informaremos en cuanto pasemos el campo de minas. Sí, señor. ¿Qué tan denso es este campo de minas? No son suicidas para ir allí. Capitán, mi pregunta fue, ¿qué tan denso es este campo de minas? No es muy denso, general mayor. Las minas se ubican de forma escalonada. Las minas, las minas, las minas, las minas… Lo que ocurre, no sea mejor que no estaba dando algo, en esta forma... ¡Gracias! ¡Qué gran operadora de radio! Todos en silencio. ¿Este es el campo de minas? Sí, Mayor. ¿Y dónde están nuestros invitados, me pregunto? Eso es todo. Lo último. ¡Azuelo! ¡Scaric! ¿A dónde vas? Ya no vas a poder ayudarlo. ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Síganme! ¿Marina, qué? Mi hombro. ¿Estás seria? Me duele. ¡Cúbrenos! ¡Meslin, agarra la radio! ¡Traigan al zapato! ¡Rápido! ¡No! Coronel, ¿me permite? Un radiograma de Suslov. Prepara una orden urgente para el envío del grupo de reserva. Ya está listo. ¿A qué hora deben salir? A las 20 horas. Sí, señor. ¿Qué más quieres? Briancev lo espera en el pasillo. Apenas... está vivo. ¿Kosmich? Parece que no hay nadie. Ajá. Tranquila, Arisha. Tranquila. Aguanta un poco. ¿Lo compruebo? Negativo, yo lo haré. No, no, no. ¡Entra! No sé cómo se llamará esta cosa, pero el abuelo me enseñó a llevarla a todas partes. Es algo irreemplazable. Arina, ¿cómo estás? Mi brazo se está entumeciendo. Tranquila, al sacar la bala te sentirás mejor. Hazlo rápido. Ah, chicos, vayan a hacer patrulla. Tú vigilarás el norte y tú el sur. No se alejen de la cabaña. Yo puedo ayudar. Me las arreglaré. Cumplan. Sí, señor. Bebé. Tienes que hacerlo. Vamos, vamos. Vamos. Muy bien ¿Qué le pasa? Aquí está Es una bala gastada Serafima hay que vender la herida Un momento Agarra esto Habrá que encontrar una capa de camuflaje limpia también Créame, coronel Valentín está perdido, Rime Envíame con ese grupo ¿Cómo voy a enviarte? Apenas puedo sentarte en esa silla Puedes morir en el avión Mejor morir allí que en el batallón medio Médico ese No discuta, coronel Necesita el grupo ese o no ¿Lo necesita? Yo encontraré a Suslov desde lejos Y lo guiaré al lugar necesario ¿Qué le diré a mis comandantes? ¿Que envíe un herido a una tarea de exploración? No les digas que estoy herido Diles Que Brianset se recuperó muy rápido Y ya está Mijalovic Soy la única Persona que Puede sacar a Suslov de ahí Créeme ¿Reforzarán la seguridad Por el almacén con seguridad? Seguro que sí ¿Y cómo vamos a llegar hasta allí? Lo haremos de alguna manera Todavía está vivo, Serwego ¿Quién es el operador de radio? Responde, pota ¿Quién es el operador de radio? Arina ¿Quién es Arina? Una chica del destacamento del capitán Suslov Muy bien Muy bien Ahora, contame la visión de Suslov Responde, pota Te ordeno que me respondas ¿Dónde está su base? ¿El alcalde les está ayudando? Deberos responder cuando no El alcalde alcalde a mi progó la vida Mi chingosca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los! ¡Herde hoch! ¡Alle an die Wand! ¡Runter mit euch! ¡Gracias! ¿Cómo estás? Bien. Llévala con cuidado. ¿Qué es a Raquel? Sí, son cuatro, eso ya lo sé. La chica está herida en el hombro. ¿La operadora de radio? ¡Ay! No está mal. ¿Qué tal? Al principio peleaba, pero después se calmó. ¿Hace mucho que se calmó? Unas tres horas. Abre la puerta. ¿Para qué? Kunz llegó bravo como un perro loco. Los sabotadores se escaparon en sus narices otra vez. Quiere interrogarlo una vez más. Ese bastardo no dijo nada durante el último interrogatorio. ¡Potab, levántate! Kunz ha llegado. Quiere verte. ¿Te quedaste sordo o qué? ¿Potab? Pavel Andrejevic, ¿lo hizo él mismo? ¡Qué tragedia! Cúbrelo. Reforzaron la seguridad al triple. No hay otra forma de llegar al almacén. Iré con usted. No, lo haré solo. Ven con los chicos y espérenme. Si no vuelvo, actúen. De acuerdo con las circunstancias. El almacén tiene que ser volado. Recibimos un mensaje del centro de un segundo grupo que vendrá esta noche. Ellos desviarán la atención de los alemanes. ¿Lo memorizaste todo? Sí, señor. Entonces, despidámonos. Valiya. Volverás. Volverás, ¿verdad? No temas. Volveré. Que bueno. Lo repetiré Tu tarea principal consiste en distraer a los fascistas Deberás desviarlos por el bosque para que mientras tanto Susdo pueda ejecutar su misión Destruir el almacén, ¿lo entiendes? Sí, coronel Y una cosa más, es mi petición personal Vigila al abuelo, sospecho que no se quedará quieto Tranquilo, coronel, lo ataré si es necesario Te lo atarás, ¿quién te guiará en el bosque entonces? Comorado, coronel, no se preocupe, todo estará bien Brianzer, vuelve apenas cumplas tu misión, no vayas a ningún otro sitio Si puedo Buena suerte Gracias Identificación Puede pasar, teniente ¡Avión enemigo avistado! ¡Avión enemigo avistado! ¡Avión enemigo avistado! Camarada Susloff Al señor Wismuller, ¿verdad? ¿Cómo prefiero que le diga? Su gente dice que las montañas se encuentran Sin embargo, lo hemos hecho Me robó al general de forma astuta la última vez Él aterrizó Pero Iván Kuzmik para los demás No soy el abuelo para ti Oh, Kuzmik Suye, bájalo del árbol El resto, sígame Roger, ¿escuchaste? ¿Qué haces ahí parado? ¿Qué? Bájame ¿Debo quedarme aquí hasta primavera? Solo puede oírme a mí y mi voz Levante la cabeza Solo puedes oírme a mí y a mi voz Solo a mi voz No existen otros sonidos para usted Repite después de mí No existen No existen No existen General Mayor, noticias importantes Dieter, ¿por qué diablos interrumpes mi trabajo? Te he dicho cien veces que no interrumpas mis sesiones Disculpe, General Mayor No sabía que estaba en una de sus sesiones Recuerde, Dieter Si estoy con un prisionero Significa que estoy trabajando Trabajando, ¿entiende? Sí, General Mayor ¿Qué mira? ¡Informe! Esta noche nuestro sistema antiaéreo Ha derribado un avión enemigo El capitán con su grupo Están revisando el bosque Donde se supone que los saboteadores Aterrizaron ¿Eso es todo? Sí, General Mayor Puede irse Sí, señor Saragel, haz el favor de ordenar todo esto Bravo, Suslov Comprendió que contaría de más Y se desmayó A decir verdad No me importa para nada Si al final decide hablar o no Le advierto que ni el suyo Ni ningún otro grupo Podrá cumplir la misión Incluso si puede volar el almacén El almacén que ustedes buscan Es una trampa No hay nada allí Fingimos llenarlo de combustible Y su mando Mordiólo al suelo Así es, Luis Seguro que vamos a pescar A muchos más grupos por allí Parece que esta vez perdí No lo puedo creer Lo primero racional que dice Sin embargo El combustible estaba allí Todavía lo está Y está listo para ser enviado al este ¿El combustible está en la estación? No vi ninguna cisterna No las vería, capitán Aunque están a la vista de todos Las cisternas están camufladas Como vagonas de agua General Mayor El avión está listo para despegar Muy bien ¿Zahagel? Llama al convoy Valkyria Ocupo la altitud de 800 metros Aceptado Ocupo 200 metros Quiero ir al baño Señor Mayor Necesita el baño Llégalo Abre la puerta ¿Carl? ¿Carl? ¿Qué te pasa? Valkyria Tenemos una emergencia Regresa a la base Arina Quédate con el prisionero Sasha y yo iremos a investigar No olvides la radio No lo olvidaré No lo olvidaré Arina No tengas miedo Iremos y volveremos rápido En caso de algún problema Dispárale a este maldito Dieter, más rápido Hay un piloto herido dentro ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué volvieron? ¿Dónde está el guso? Demasiadas preguntas Dieter Active la alarma El guso escapó Espere ¿Puedes sentir eso? ¿Qué? Humo No ¿Cómo que no? Viene de allí Vamos Ey, soldados Caminan como elefantes Caminan como elefantes En un campo de minas Valia Capitán Pensábamos que estabas muerto Vivo por ahora Pensábamos que era tu fin ¿Dónde está Arina? Está vigilando al alemán Siéntate En silencio ¿Entendido? Ferrolán Se lo juego Me sentaré en silencio Muy tranquilo Es una chica muy amable No voy a causarle ningún inconveniente Cállate Sí Sí, sí, claro Maldita sea Todavía está húmedo Toma esto Qué inteligente eres ¿Tienen los explosivos? Sí, señor Debemos encontrar un vehículo rápido ¿Para qué? El almacén es una trampa El combustible está en vagones Debemos contactar al segundo grupo Sí, capitán ¿Cuál es la frecuencia? 440 Capitán El grupo de Zuzlov Se ha puesto en contacto con nosotros Están empezando a cumplir la misión Y piden distraer a los alemanes Kuzmik ¿Te has enterado? Tus chicos siguen vivos Ferrolán ¿Qué? Tengo sed ¿Qué? Quiero beber agua Por favor Un momento Gracias Toma Lo ¿Qué? Ahí está nuestro vehículo Besden, el guardia es tuyo, pero no hagas ruedo Sí, señor Fíjate, rica, ¿dónde va? ¿Quieres dar una vuelta por el bosque? ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! Agárralo Nos detendremos un poco más lejos Asegurarás los explosivos Sí, señor Mayor, nos han atacado los zapoteadores lusos Se robaron nuestro camión Sucedió de forma inesperada Deja el diste riquear Llame a los refuerzos Walter, adelante ¿Y quién? La red está lista Esperamos los regalos Maldita sea ¿Qué? ¿Estos de dónde salieron? Tendrás que hacerlo en el camino Asegúralo por enfrente Lo haré Maldita sea ¿Qué están haciendo? La verdad es que no lo entiendo, General Mayor Solo queda uno ¿Podrás fijarla al tanque? Lo intentaré Ten cuidado Sal del auto ¿Qué? Sal del auto, te dije Valia Me las arreglaré Nos encontramos en el lugar acordado Encuentren a Lina Al diablo con esa El jefe está en el camión ¡Sí! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Dónde está la explosión? Eres increíblemente terco, Suslove. Lo siento mucho. Parece que no vamos a poder llegar a un acuerdo. Su misma gente dice... Si el enemigo no se rinde, debe ser liquidado. Adelante. Agáchense muchachos. O algún metal podría volar hacia... Nosotros. No. 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 No lo dejaré descansar. No. 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 Gracias. Gracias.